¡Marulín! ¡Arre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ya vi ahí sobre el... ¡Vaya la papá en el árbol! ¡Que ya vi ahí sobre el... ¡Táyanle va a perder, para el día, vamos a... ¡Ah! Ase amare, ase amare, ase amare, ase amare a la santa remeta. ¡Onde la ve! Ase amare a la santa remeta. ¡Onde la ve! Ase amare a la santa remeta. ¡Ah! ¡Bájalo! ¡Alequí, oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!